Ante las altas probabilidades de que continuan las lluvias en la entidad, autoridades de protección civil en el estado de Nuevo León se mantienen alertas por posibles situaciones de riesgo a causa de las precipitaciones. Durante la jornada de ayer, por la tarde-noche, se registraron diversos encharcamientos e inundaciones en diferentes puntos de la zona metropolitana de Monterrey. De igual forma, se presentaron choques en principales avenidas que ocasionaron un caos vial. Las rachas de viento arribaron algunos árboles, así como algunas infraestructuras metálicas en diferentes puntos de la metrópoli regia. Las autoridades de protección civil llamaron a la población a extremar precauciones al momento en que se registran las precipitaciones y si ven encharcamientos en pasos a desnivel, no intentar cruzarlos. Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales.